Ella era una aburrida y tímida compositora sin un objetivo. Él luego apareció. Un increíble, guapo, nada aburrido rockero con solo una banderilla y un sueño. Oh, y un grandioso mejor amigo. Oh, lo olvidé. La tímida chica también tenía una amiga muy perezosa y grosera. Ella escribía. Él rockeaba. Se amaron. Austin y Agui. Últimos episodios. Próxima semana. 6 p.m. Colombia. El Disney Channel.